¿Cuál es la oportunidad de conocer a nuestro hermanito? ¿Cuál es la oportunidad de conocer a nuestro hermanito? Y podamos hablar del papel, del rol de la mujer originaria y en este caso con el orgullo de representar al pueblo que yo pertenezco que es el pueblo mapuche. Para contarle a la gente que escucha, yo compongo el Mapuzungú, que es la lengua de la tierra en este lugar del mundo. Y bueno, eso es lo que verán hoy en el Club Ferro, digamos, con participación de otros lamiens también que van a compartir su cargo. Bueno, Anaí, buen día para Radio Nacional. ¿Cuál es la experiencia de ir llevando la música en Mapuzungú? Este arte por, bueno, pueblos y lugares en los que históricamente, bueno, con exposición de los estados modernos, se ha ido negando y silenciando la ley, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la zona? Bueno, muy interesante la pregunta porque en realidad venimos haciendo el camino de los silenciados, ¿no? Entonces, por ahí, cantar en Mapuzungú, devuelve a la tierra su antiguo y futuro idioma. Ha sido en estos años que me ha tocado recorrer no solamente el Gualmapú, el territorio mapuche, sino otros. De mucho orgullo porque la gente empieza como a recobrar alegría, ¿sí? Cuando suena en Mapuzungú, la tierra se llena de alegría. Entonces, para mí es un honor expresarme en la lengua del pueblo al que pertenezco. Y además, tiene mucho de convicción política. Porque cuando suena en Mapuzungú, suena también la verdad histórica. Anaí, ¿de qué tratan las letras, precisamente las que componés? Bien, tengo tres materiales, ¿no? Los dos primeros son cantos de cuna, se puede decir, porque fueron hechos para mi hijo. Lo pensé con la convicción de volver a cantar solamente en Mapuzungú cuando él nació, ¿no? Un poco para cantar a nuestros niños y en esos niños cantarle a un pueblo. Entonces, hablan mucho del territorio. Y en este último material que estoy presentando a partir del año pasado, hablo de Manquehuenuy, que fue un lonco que vivió a orillas del lago de Nahuel Huapí, que es donde yo resido, en Bariloche, cuando no existía ni Argentina ni Chile, ¿no? Esto es importante decirlo porque a veces no se entiende cuál es el territorio. ¿Por qué el pueblo Mapuche es otra nacionalidad? No es Chile ni Argentina, es una primera nacionalidad. Entonces, a veces le canto al lonco Manquehuenuy y también le canto al de Wendelmanke, de Córdoba. ¿Has tenido varias posiciones? ¿Suelves para la provincia? Para la provincia he tenido, sí, constantemente. Yo trabajo de música desde muy chica, así que no sé si sé qué cantidad de presentaciones he tenido para la provincia. Pero en este último disco he tenido mucho trabajo, digamos, en Viedma, en Bariloche mismo, ¿no? Bueno, ahora en Cato Básica también. ¿Cómo fue que empezó toda su trayectoria y obviamente el abrirse un poco más y que la gente conozca todo eso? Como cualquier familia Mapuche, y ojalá que estén escuchando muchas familias Mapuche, el canto nos viene de herencia, ¿no? Entonces yo me pertenezco una familia en donde hay cantoras, donde el cantor, mi padre ha sido músico, entonces la herencia directa era que yo saliera cantando. Y después profesionalicé el estudio de la música y de la etnomusicología, entonces soy una amante de los cantos de los pueblos del mundo. Porque en definitiva todos los pueblos del mundo cantan para cuidar la tierra, ¿no? Y esa es la tarea del pueblo Mapuche, es un pueblo de futuro porque nos cuida la tierra. Y además debo decir que no soy una cantora única, porque en cada lugar existen un montón de cantoras, acá mismo en Jaco Básica o en cada lugar del territorio Mapuche hay muchas cantoras, entonces la invitación también es un poco mirar al costado, mirar al vecino y ver qué tienen para cantar. Entonces, ¿cuál es tu mirada de las mujeres indígenas? Justamente hoy por la mañana hablábamos con la Cristina de que el movimiento feminista ha, digamos, visibilizado un rol que ha sido postergado durante muchos años en una historia netamente patriarcal que no es la del pueblo indígena. Y como muchos de ustedes saben, las mujeres tenemos nuestros derechos, tenemos nuestras luchas y fundamentalmente para el pueblo Mapuche tenemos nuestro carácter, ¿no? De eso un poco se trata el canto, no es una voz silenciada, sino una otra forma de decir. Decimos cantado lo que no podemos decir hablado. Entonces, el canto para el pueblo Mapuche es esa otra forma del destino, hay mucho conocimiento ahí. Pensaba en el Mapuche Ningún y, bueno, siempre pienso en un poema de una poeta Mapuche de Viviana Calao que dice en uno de sus poemas, yo nací con la memoria de sus pies entumecidos, refiriéndose a su ancestralidad, ¿no? Si nos podés contar un poco cómo se vive desde el pueblo Mapuche esto de ser parte de todo lo que viene detrás de uno, ¿no? Todo lo que lo ha antecedido. Sí, en ese poema de la mía de Viviana Calao habla un poco de las mujeres y el frío, ¿no? Y en ese descuido, ¿no? En ese descuido histórico que han pasado nuestras mujeres y que en situación de soledad por ahí también sigue pasando, yo pienso que hay una forma de juntarnos y hay una forma de pensarnos. Y por eso le puse a mi primer disco, Quillule Lair, No Estamos Solas. No es que no estamos solas en el presente, sino que no estamos solas porque estamos acompañadas de hueles o ñenes, pero además nosotros somos la voz de nuestras ancestras, ¿no? Entonces yo cuando canto siento la responsabilidad de que cante lo que no ha dicho mi abuela. Y en ese no decir intervienen muchos dolores que son atravesar un genocidio no reconocido por el Estado argentino, pero además suenan las alegrías también, ¿no? ¿Por qué no decir que nuestro pueblo está hecho de todo un poco? Y esa alegría es la que impulsa la lucha y ese orgullo se manifiesta a través del campo. Bueno, hay un tema que me parece que es ineludible. Vos sos docente también, o cumplió en las últimas horas una situación con los docentes de Chubut que venían llevando adelante un corte en las rutas y, bueno, desde otro sector del sindicalismo concretamente se presume que fueron los que atacaron a los docentes en el corte. Hoy se está viviendo una jornada de paro nacional y estaban pensadas actividades en las escuelas acá que se han adherido plenamente. Así que, bueno, una mirada sobre esta situación, querida Pediente. Bien, sí, para mí es una jornada para acompañar, ¿no? Es una jornada en contra de la violencia. Estamos en un momento histórico en donde se fomentan las violencias justamente para dividirnos. Entonces, hay que hacer frente a estos actos de violencia con acciones de no violencia, ¿no? Que es la forma de manifestar políticamente qué es lo que pensamos. Pensamos que no a la violencia y pensamos que hay que alejarse de estos actos de micro y macrofascismo que vienen fomentándose en las luchas latinoamericanas y también del mundo. Entonces, es un momento para unirse, para recordarse y para pensarnos en una horizontalidad que no está bien ejercida desde el dominio de los Estados y en su forma imperialista de ejercer poder. ¿Cómo va a ser la actividad de hoy en la tarde? O sea, la gente y la cita, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, la actividad de la tarde tiene que ver con algunos videos de mujeres que han sido de alguna manera protagonistas en la historia y en algún caso, digamos, han dejado su vida defendiendo el territorio en los distintos proyectos o en los proyectos, en el caso de alguna la miel, de la electricidad, digamos, y en otros proyectos sobre los que estuvimos, ¿no? Y después hay un video con algunas más actuales, la miel, digamos, y muchos más cercanos. Eso va a ser más o menos la actividad de los videos. Y después, bueno, va a estar en Paula Lara, que es también uno de los músicos de acá de Chacobasi, no de Chacobasi, pero está en Chacobasi. Y también va a haber un grupo de mujeres que también va a cantar una canción. Así que, bueno, esa sería la actividad, pero lo centrar es la actividad de la ley. Así que, bueno, seguramente la gente se va a encontrar con lo que ya ella puede expresar, ¿no? Y seguramente que va a ser la primera vez que está en Chacobasi y la primera vez que está con un público de acá de Chacobasi. Y nosotros decíamos que, bueno, es una entrada libre y gratuita y que la gente va a ir a escuchar canciones que realmente tienen que ver con lo que ella ya anteriormente mencionó. Pero, bueno, lo interesante es esto de poder haber completado esta actividad con ella y sobre todo en esta fecha que es tan importante. Porque, como decíamos, que las mujeres cada 5 de septiembre se celebra no solo en la ley creativa, sino en todo el mundo. Y esto creo que también es un paso importante con respecto a la visibilización de las mujeres. ¿Se van recuperando los derechos de las mujeres indígenas? ¿Se van recuperando en la lucha? Sí, las mujeres indígenas van haciendo un proceso diferente de lo que se venía haciendo hace años atrás. Nosotros, en muchos casos, las mujeres están como descolonizando de alguna manera algunos conceptos que tienen que ver con la cultura occidental y en los otros casos están adquiriendo, digamos, esos conocimientos que de alguna manera le van a ayudar a levantar su autoestima, su forma de ver el mundo, digamos. Esto ha generado, no ha sido mucho tiempo, teniendo en cuenta que siempre nosotros decimos que los derechos de las mujeres indígenas no tienen muchos años, digamos. Si uno piensa en la Constitución, la reforma nadada de la Constitución de la Argentina que fue en el 94, si uno mira la cantidad de años, o la ley 2287 que es de Río Negro, digamos, son muy pocos años contados por otros movimientos que se han generado, digamos, a nivel mundial. Pero nosotros creemos que las mujeres, hoy también hay otra generación. Hay una generación en donde muchas han podido acceder a tener, digamos, un estudio, una consultación. Y eso también ha dado, como de alguna manera, otra forma de ver las cosas. Así que, bueno, esto creo que es donde más o menos estamos parados, no creo. Bueno, para mi sorpresa, la música está en internet, entonces, donde voy hay alguien que sabe alguna canción, ¿no? Y esto es una alegría porque el Mapuzungún ha quedado silenciado durante muchos años. Digamos, sí, hay como un eco importante en otros países, sobre todo, que me han tocado visitar. Pero con mucha más alegría debo decir que hay una canción que yo hice, se llama Mapuche Moon. El estudio dice que no estamos solas. Y yo hablaba de la conmovice Mapuche, pero esta canción se ha entendido como un emblema feminista, ¿no? En donde no estamos solas justamente porque nos acompañamos en la lucha. Así que esta canción es un emblema en la marcha del Ni Una Menos de Madrid, por ejemplo. Y yo eso me lo voy instalando por internet porque yo no he estado en Madrid, ¿no? Entonces, hay ecos, digamos, que vienen. Y que a mí me da la alegría porque sucede que el Mapuzungún está siendo cada vez más visibilizado. No solamente por medio de la canción, sino por medio de la lucha de muchas mujeres que están dando una revitalización a este idioma para transmitírselo a sus hijos, ¿no? Y en ese plano yo soy solamente una compañera. ¡Gracias!